Música Durante un conversatorio realizado con varias autoridades de San Pedro Sula en la sala de redacción de Diario La Prensa, se conoció las inquietudes y algunas propuestas que se pueden hacer para evitar el congestionamiento vehicular en la ciudad. La autoridad de tránsito destacó que para ello se complica más su trabajo cuando los semáforos de la ciudad están en mal estado y la infraestructura vial requiere de bacheos. El problema número uno es los semáforos que realmente ya unos ya colapsaron y otros que por accidentes de tránsito por los mismos usuarios también han sido destruidos. Y lo segundo también es la infraestructura vial donde se requiere ya a corto plazo, como hablábamos con los compañeros, lo que es el arreglo de las calles, el bacheo y ya abrir, serían avenidas adyacentes para poder decongestionar zonas donde realmente son críticas. El que los motoristas no respeten las paradas de buses y que se realicen operativos de tránsito cerca de las casetas de peaje fue uno de los puntos que se criticó. Definitivamente hay un desorden en el transporte público y hay que reeducar tanto a los usuarios del transporte como a los mismos conductores del transporte que están prestando el servicio. Cuando montamos el año pasado, en junio, el foro vial se indicó, se sugirió que la policía tratara de hacer operativos que cumplan con su función de hacer operativos, pero que no provoquen esos grandes congestionamientos que se generan inmediatamente después de los PAE, en donde vienen cinco carriles y de pronto convergen uno. Eso causa unos tranques increíbles. Si lográramos que las paradas asignadas al transporte, ya sea taxi, rapidito, bus, grande, se respetara por los carros privados o por los vendedores estacionarios, entonces sí hubiera un causal para hacerle las esquelas y las multas que ocasiona esto. Aquí se mencionó mucho eso, por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo completamente con lo que han mencionado los compañeros de la parte operacional de tránsito. Debe de estar en puntos críticos, digamos como Maeco, como la primera calle ahí por donde está Tropigás, ahí colocar agentes de tránsito. Para algunos de los invitados, San Pedro Sula carece de grandes obras de infraestructura para apaliar el problema del tráfico vehicular. Las obras existentes ya no son suficientes y la ciudad necesita de mayor inversión para generar este tipo de obras, para poder manejar mejor la fluidez del tráfico. Desde luego, por muchas obras que se hagan, siempre vamos a tener problemas de tráfico, eso no lo podemos obviar. Pero definitivamente, actual, la actualidad, la situación es extremadamente difícil y requerimos de mucha inversión para poder solventarla. Ahorita pues a los transportistas se les va a aumentar la tasa de matrícula de mil y fracción que pagaba, hoy va a pagar mil ochocientos. Pero bueno, la verdad es que tenemos que hacer sacrificios y hay que hacerlo. De todas maneras, si queremos que la ciudad mirarla bonita, con buenas obras, tenemos que hacerlo y aquí pues todos vamos a colaborar. La educación vial también es un punto al que se le tomó vital importancia. Mucho de la problemática de congestionamiento vial se debe a que no nos respetamos entre los ciudadanos. Cuando ya está en rojo el semáforo, nos pasamos o si está en verde todavía y nos toca quedarnos en medio de la calle, enseguida cuando se pone el verde en el otro sentido, ya no puede pasar el vehículo porque nosotros nos quedamos ahí. Hay que hacer inversión en esto, hay que montar campañas. La municipalidad junto con la policía de tránsito deben hacerse un nudo en esto y decíamos que hay organismos de financiamiento internacional que tienen recursos en donación inclusive para apoyar a los municipios. Se espera que las propuestas planteadas por los invitados en la mesa redonda de Diario La Prensa tengan un eco ante las autoridades encargadas de ejecutar los proyectos que requiere la ciudad para evitar así el congestionamiento vehicular en la capital industrial.